Hola, buenas tardes. Buenas tardes, por fin nos podemos ir sentando. Sí. Gracias. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la ahorita que tenemos para presentar los grupos de innovación docente, aquellos que de manera voluntaria nos habéis enviado vuestra memoria y ha sido favorable. Así que ahora os queremos conocer un poquito mejor y por eso aquí los compañeros que os voy a presentar, que estamos en el equipo del CIEF, en la parte de innovación, pues vamos a explicaros el funcionamiento de esta sesión. A mi derecha tengo a Oriol Borrás, que es el coordinador académico del programa de tecnologías educativas. A mi izquierda, José Luis López Bastías, que es el coordinador del programa de desarrollo pedagógico. Y yo que soy Irene Ross, la coordinadora de innovación. Y bueno, en realidad los tres hacemos equipo, así que veréis que siempre os contestamos cualquiera de los tres a los correos o que os escribimos de parte de todos. Eso ya depende de lo que sea. Así que os contamos. Rápido, porque no tenemos mucho tiempo y queremos que salga bien. Os mandamos el correo con las instrucciones, pero las recuerdo muy rápido. Sale aquí el coordinador o persona en quien haya delegado para presentar el grupo. Tenéis dos minutitos sin soporte tecnológico ni nada. Y en esos dos minutos tenéis que contarnos quiénes sois, cuál es vuestra área, vuestras principales líneas y solo una actividad innovadora que hayáis hecho. La forma va a ser muy fácil. José Luis va a estar en el atril diciendo los nombres del grupo y de la persona que presenta. Oriol va a estar ahí con un secreto que ahora os cuenta. Y yo voy a estar aquí para el micrófono. Os vais pasando el micrófono uno a uno y yo estoy por aquí cerca de apoyo. Cuando terminemos, pasamos a contaros un poquitito, solo un pequeño adelanto, de los proyectos de innovación docente y de la convocatoria que saldrá en los próximos meses. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ya. Bueno, pues vamos a comenzar. Y como ya os comentamos, y para crear un poco de presión, bueno, pues aquí tenemos un cronómetro y tenéis dos minutos para ir contando. Bueno, pues empezamos con el primero de los grupos, que es el grupo ARCODE, Grupo de Innovación Docente, El Arte, Contar el Derecho, The Art of Telling the Law. Tonente Esther González Hernández. Dos minutos. Hola, buenos días a todos. Bueno, somos un grupo de siete profesores, la mayoría de ellos juristas, pero sí que contamos con un profesor de lengua española. Bueno, aquí está el nombre de todos los profesores. No lo voy a decir porque entonces se nos pasan los dos minutos. Fundamentalmente, nuestro objetivo principal es superar esa imagen que tenemos todos del estudio de derecho. Oh, qué horror, no lo comprendo, qué espanto esos términos tan raros, ¿no? Porque tenemos una terminología muy particular. Por eso, además de ser profesores de derecho, tenemos un experto lingüista en nuestro grupo en terminología jurídica, que nos ha ayudado muchísimo. Y nuestro objetivo fundamental es ser creativos a la hora de transmitir y contar el derecho. Y con una serie de apoyos en lo que es mucho cuidado con el lenguaje inclusivo, la educación inclusiva y, ya digo, la transmisión del derecho de una forma constructiva. Nosotros empezamos a trabajar en esto ya en el año 2012, pero, bueno, consideramos que llegó el momento de cambiar. Y a lo que estamos haciendo ahora, tenemos varias líneas de investigación, pero la primera y fundamental que estamos desarrollando es en la formación de un glosario de terminología jurídica, audiovisual, en firmato, podcast, que lo hacen los estudiantes. Es decir, nosotros contactamos con… Es una actividad práctica que desarrollamos en clase. Hacemos una selección de términos nosotros y los estudiantes también nos dicen también los términos que ellos no comprenden. Y, bueno, los tutorizamos y hacemos esa selección de términos. Y luego fijamos una jornada de grabación y, bueno, pues publicamos esos términos y esos vídeos en las redes sociales del Grupo Arcode. Tenemos YouTube, Instagram y Twitter. Hemos elaborado nuestro propio logotipo, como veis aquí. Tenemos el mismo feed para todos los grupos de innovación docente. Y ya está. Eso es lo que nosotros hacemos. ¡Aplausos! Y tenemos que que lo pasen para el siguiente. ¡Salud! ¿Quién está el siguiente? Sí, el siguiente. ¿Ya? El siguiente grupo es Con Crisis, Grupo de Innovación Docente en Comunicación, Opinión, Medios y Crisis. Y lo presenta Daniel Rubira García. Bueno, en el siguiente de los grupos es el Grupo Contedea, el Grupo de Innovación Docente en Comunicación, Tecnologías Digitales y Educación Abierta. Que no ha podido venir a la presentación. Así que pasamos al siguiente. ¿Cómo era su tiempo? ¿No puedo? Y ya tenemos el grupo Game y D, Grupo de Innovación Docente en Administración, Matemáticas y Empresa. Y lo presenta José Luis Rodríguez Sánchez. ¡Ay, por Dios, José Luis, menos mal! ¡No, no, no! ¡Esta tarde es para pagar un poquito los cambios, por favor! ¡Diga la palabra! ¡Genial! Buenas tardes a todos y todas. Nosotros somos un grupo de innovación docente del Departamento de Organización de Empresas. Y las áreas que tocamos son Organización de Empresas, Dirección, Recursos Humanos, Matemáticas y Turismo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Bueno, pues, somos todos un poco nuevos en el mundillo de la docencia y nuestra preocupación es aumentar la asistencia en clase, que los alumnos se diviertan y que hagamos metodologías activas para que toda esa formación que damos a los alumnos no se quede en clases magistrales, sino que los alumnos sean parte de toda nuestra labor. Entonces, lo que hemos hecho es crear un laboratorio de juegos en el que imitamos, ¿vale?, un laboratorio de juegos en el que imitamos, sobre todo, series y películas de actualidad. Dentro de todos los méritos y las actividades y lo que vamos haciendo durante el año, no nos quedamos solo en nuestras asignaturas o en nuestros congresos. Por ejemplo, esta misma semana hemos hecho actividades de reconocimiento académico de créditos, imitando, pues, sobre todo, la serie que más de moda está actualmente, que es el juego del calamar. Entonces, por ahí, con actividades como el juego del calamar, como Fast and Furious o como los juegos de alambre, creamos una serie de laboratorios de juegos asociados a nuestras asignaturas, donde los alumnos participando en estas actividades, pues, no solo se quedan en un aprendizaje de los contenidos del modo tradicional, sino que son partícipes de todas nuestras actividades docentes. Y con eso un poquito es lo que hemos hecho durante el año. Estamos en tiempo, o sea, que agradecer a un compañero que hay por aquí y encantado de estar con todos vosotros. Gracias. Gracias. Vale, el próximo grupo, el grupo de investigación, el grupo de innovación docente, lingüística y humanidades digitales. Lo presentan Cristina Hernández y Ana Segovia. Bueno, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos contaros que nuestro coordinador es Miguel Ángel Esparza y que lamenta mucho no haber estado aquí, pero que nos ha dado el relevo. Bueno, pues, como veis, nuestro grupo de investigación tiene un área principal, me escucháis ahora mejor, perdonadme. Os decía, nuestra principal área de conocimiento es la lingüística general, una disciplina en la que podemos encontrar distintas materias, desde la historiografía lingüística hasta la neurolingüística, por ejemplo. Lo interesante de nuestro grupo es que todas estas disciplinas científicas se conectan gracias a las humanidades digitales, entendidas como un entorno interdisciplinar, también innovador, que aboga por el estudio de las disciplinas humanísticas a través de los medios tecnológicos. Los objetivos de nuestro grupo, pues, están también relacionados con las líneas de, principales líneas de actuación, sería incorporar metodologías activas a la práctica docente, trabajar de manera interdisciplinar, crear espacios de reflexión y debate y también desarrollar, pues, distintas talleres, jornadas para difundir nuestras acciones. Y ahora Cristina os va a contar una de ellas. Bueno, pues, durante el curso pasado hemos elaborado distintas actividades y proyectos, algunos de booktubers, otros de videonarraciones, pero en concreto os vamos a hablar de la experiencia, la aventura del cerebro, que presentamos ayer en las Jornadas de Innovación. Y no sé si recordaréis la serie infantil, Eras una vez el cuerpo humano. Siguiendo un poco esa dinámica, lo que hemos hecho ha sido crear una serie de libros y de episodios, pero en lugar del cuerpo humano, únicamente del cerebro, para hablar de los contenidos de psicolingüística y neurolingüística. De esta forma, los alumnos han podido trabajar de forma conjunta sin despegarse de la propia asignatura y con el objetivo principal de evitar el abandono escolar, del abandono en concreto de la asignatura. De esta forma, nuestros principales logros han sido que el índice de aprobados ha sido prácticamente del 90%, si no recuerdo mal, y el abandono ha sido del 0% en una de las asignaturas y del 3% en la otra, que es muy inferior a lo habitual. Muchas gracias. Bueno, y ahora es el turno del Grupo de Innovación Docente en Alimentación y Fármacos de la Universidad de Juan Carlos y va a presentarlo Marisabel Sierra Alonso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy coordinadora del GINNOVA CUAMA. Bueno, venga. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Sierra. Yo soy coordinadora del GINNOVA CUAMAF. Os preguntaréis qué significan estas siglas. Somos un grupo de profesores de química analítica y nuestro ámbito de trabajo es el medioambiente, los alimentos y los fármacos, que además son los ámbitos en los que impartimos docencia en grados como ciencias experimentales, recursos hídricos, ingeniería química, ciencia y tecnología de los alimentos y farmacia. ¿Cuáles son los objetivos del grupo y, por tanto, nuestras líneas de innovación docente? Pues básicamente tres. Por un lado, implantamos actividades para reducir el fracaso académico y evitar el abandono de las titulaciones. Por ejemplo, jornadas, mesas redondas de egresados, seminarios, en los que tocamos temas que luego trabajamos con nuestros estudiantes en el aula. En segundo lugar, trabajamos con metodologías activas de aprendizaje, por ejemplo, actividades de gamificación, en concreto, escape room educativos, pero que los hacemos de manera coordinada entre distintas asignaturas de una misma titulación. Y, en tercer lugar, trabajamos en el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio, proyectos de APS. Y, bueno, pues quisiera destacar un proyecto que iniciamos el curso pasado, titulado Alimentarse no tiene desperdicio, que nos permitió recibir el primer premio Profesores Innovadores. Este año hemos seguido con este proyecto la segunda edición en torno a las frutas y verduras, porque es el año internacional. Y el proyecto ha sido muy bien valorado, valorado como excelente por la recién creada Oficina de Aprendizaje y Servicio. En el proyecto han trabajado seis estudiantes, cuatro profesoras, y ha permitido defender dos trabajos fin de grado grupales bajo la metodología APS. Termino. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos con el Grupo de Innovación Docente en Innovación, Interacción e Inclusión Educativa, y lo presenta la profesora Estefanía Martín Barroso. Buenas tardes a todos. Yo os quería presentar nuestro Grupo de Innovación Educativa. Somos nueve profesores de la Facultad de Informática, la Facultad de Telecomunicaciones Jurídicas y la SET. ¿Vale? Hasta este año. Entonces, como veis, somos un grupo de trabajo multidisciplinar. Estamos enfocados al uso de metodologías activas de aprendizaje y, sobre todo, a concienciar en dos áreas. En las áreas de inclusión y de diversidad y en áreas de retos sociales. Con lo cual, vamos muy enfocados a algunas de las cosas que se han comentado en las oficinas anteriores. Una de las actividades que hemos hecho han sido jornadas de sensibilización respecto al uso de tecnologías para personas con discapacidad o temas de inclusión. Entonces, hemos realizado dos jornadas. Aparte, pues, como todavía me queda un poco, voy a contar. Estas jornadas, bueno, han tenido bastante éxito. Se han conectado desde distintas instituciones. Hemos contado con la colaboración, tanto de universidades, centros de investigación, centros que trabajan con personas con discapacidad. Para concienciar a desarrolladores, a gente que desarrolla esas aplicaciones, a hacerlas accesibles y a qué aporta la tecnología a las personas con discapacidad. Y, bueno, también hemos hecho acciones en nuestras asignaturas de grados. Por ejemplo, en la titulación de videojuegos han estado trabajando dos compañeros míos, María y Joaquín, en la creación de videojuegos accesibles y de formar a los chicos en eliminación de barreras arquitectónicas. Por poner un ejemplo, otro profesor de jurídica se ha hecho videojuegos en sociología, para educación infantil y fin. Gracias. Muchas gracias, usted, Ramía. Ahora es el turno del Grupo de Innovación Docente, Innovación en Arte, Tecnología y Educación. Y lo presenta la profesora Amaya Matesanz Muñoz. Cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Amaya, como ya me han presentado. Esto es un poco estresante, lo del cronómetro aquí. Bueno, yo represento como coordinadora del grupo a 11 docentes de los grados de Bellas Artes, Diseño y Gestión de Moda y Diseño Integral. Y Gestión de la Imagen, ¿vale? Y los dobles grados. Nosotros trabajamos, por tanto, con la creatividad. Y lo que estamos intentando es introducir en grados que quizás tradicionalmente están más relacionados con la parte más manual, ¿vale? Esas tecnologías digitales aportando también la digitalización y la tecnología 3D, la producción digital, todo ello relacionado con el arte y las humanidades y la ciencia, ¿vale? Nos interesa también mucho el tema de la sostenibilidad e implantarlo en las metodologías creativas. Y un poco relacionado con todo esto, además de intentar cuidar el apoyo a la diversidad en el alumnado, realizamos unas jornadas, el curso pasado durante cinco días, con alumnos fundamentalmente del grado en moda, que, bueno, tuvieron bastante interés por parte de los alumnos y fueron eminentemente prácticas y conseguimos que durante esos cinco días trabajaran tanto la sostenibilidad como esa parte de digitalización, llegando a producir sus propios productos durante esa jornada, ¿vale? Yo estoy muy nerviosa, lo siento mucho, pero quiero agradecer al CIE y a todos los que estáis aquí que nos deis la oportunidad de compartir, de avanzar y de aprender juntos para poder seguir mejorando en la docencia, ¿vale? Gracias. ¡Ay, perdón! Y seguimos con el grupo Innovacinter, Grupo de Innovación Docente en Corte, Imagen, Nobleza y Territorio. Y lo presenta el profesor José Eloy Hortal Muñoz. Hola, gracias a todos. Para poder ajustarme a estos dos minutos, voy a innovar completamente con lo que hago normalmente y voy a leer, ¿vale? Entonces, para poder ajustarme, CINTER fue reconocido como grupo de investigación de alta calidad de la ría Juan Carlos en 2018, pero llevamos cerca de una década trabajando en el estudio de la Corte y los sitios reales en España y en Europa desde una perspectiva interdisciplinar con diversas áreas, historia moderna, contemporánea, arquitectura, geografía, turismo y educación. Y desde un principio apostamos por mostrar a la sociedad nuestros logros y, en virtud de ello, pues en 2020 pudimos ser reconocidos como grupo de innovación docente. Nuestros objetivos estratégicos, el primero sobre todo es poner en valor nuestro patrimonio, educando a los futuros profesionales expertos en los grados de Ciencias Sociales y Humanidades de la ría Juan Carlos, utilizar las TIC para fomentar los usos educativos de nuestro patrimonio y acercar dichas actuaciones a la sociedad a través de diversas iniciativas educativas y de comunicación. Sin duda, una de las principales acciones que tenemos, sobre todo porque es conjunta, tenemos cabida a todos los profesores, es el MOOC, los sitios reales como recurso profesional, que desde 2018 está en URJCX, estamos ahora mismo en la séptima edición, e incluso, bueno, pues finalistas en 2019 los premios Media Awards. Nuestra idea es poder actualizar esos contenidos, porque ha pasado un cierto tiempo, sobre todo porque queremos incorporar los nuevos recursos que estamos llevando a cabo y que se pueden ver de forma gratuita en nuestra web de Proyectos Inter y, además, en nuestro canal YouTube. Solo en 2020-2021 hemos realizado más de 100 mapas históricos, diferentes aplicaciones con ArcGIS, un paseo oráldico virtual, una reconstrucción virtual del Palacio de Balsain, una reconstrucción en Minecraft del Palacio de Aranjuez, un vídeo animado, infografía sobre el patrimonio natural y cultural de la CAM, así como varios vídeos educativos, con lo cual tendréis que trabajar poco. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con el siguiente grupo, que es el Grupo de Innovación Docente. ¿Me perdonáis si alguna sigla no la digo bien o algún acrónimo? Inno One Iaps, y presenta la profesora Luisa Eugenia Reyes Recio. Adelante. Bueno, Inno Unia PS, os lo voy a presentar más en el cómo hacemos que quiénes somos, porque lo importante es cómo hacemos. ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico? La adecuación de la formación y la docencia a las características personales de los alumnos, desarrollando entornos personales de aprendizaje. Nuestro objetivo estratégico lo hacemos operativo a través de tres subobjetivos. En primer lugar, establecer una relación entre los estilos de comportamiento, los estilos de aprendizaje, las metodologías docentes y las actividades formativas. En segundo lugar, elaborar un modelo o un programa de orientación al docente en términos de cómo pueden abordar los entornos personales de aprendizaje. En tercer lugar, con un objetivo del diseño de un catálogo de actividades formativas óptimas para cada tipo de alumno. ¿Cuáles son nuestras líneas de actuación? La aplicación de Agile, del contexto de empresa al contexto educativo. La flexibilidad de aprendizaje, el aprendizaje bajo retos como práctica educativa principal. Aplicar Design Thinking a la docencia. Y la educación en abierto multidisciplinar e intergeneracional. Dentro de las acciones que hemos desarrollado en el curso pasado, fue el desarrollo de varios software para generar estos informes de los estilos de comportamiento y los estilos de aprendizaje que se pusieron en marcha en algunas asignaturas del área de empresa, fundamentalmente en introducción a la empresa y en dirección y gestión de proyectos. Los alumnos han demostrado una satisfacción y, además, encontrarse muy definidos por aquellos informes que nosotros le hemos proporcionado. Seguimos avanzando y esperamos que nuestro recorrido sea largo. Y continuamos con Inotitium, grupo de innovación docente en tecnología aplicada a la empresa y calidad de la docencia. Y presenta el profesor Jesús Paloma Martínez. Buenas tardes a todos. En este grupo somos cuatro profesoras y dos profesores. Entonces, mezclamos el ámbito de la tecnología y de las ciencias sociales, en concreto telecomunicaciones, informática y empresa. Tenemos como objetivo globales, para no apartarme del guión que nos han mandado, el empleo precisamente de esa tecnología para la mejora del proceso y el intercambio de conocimiento que hay entre docentes y estudiantes. La inclusión, género y el considerar los objetivos de desarrollo sostenibles, algo esencial, especialmente con el nuevo Real Decreto que se acaba de aprobar. Y la participación de profesores y estudiantes en este proceso. Vale, involucrarlos de alguna forma. Para ver algún detalle de estas líneas, la primera es motivar y el aprendizaje que sea a través de la realidad que circunda al estudiante, proporcionándole noticias que están directamente relacionadas con lo que están viendo en clase. Tenemos un motor, un software, que lo que hace es recuperar un montón de noticias relacionadas con lo que estamos viendo en clase. Esto surgió ya hace tiempo, en el cual es difícil, yo soy profesor de finanzas y es difícil tratar de explicar qué es una fusión, cuando en realidad eso lo ven los estudiantes muy lejano, pues utilizando noticias de fusiones de empresas que se están produciendo durante el periodo en el que están estudiando, se motiva bastante a los alumnos y tiene bastante efecto. Una segunda línea de actuación es el uso de métodos participativos para incorporar tanto las preferencias de profesores como de estudiantes, orientar, como he dicho antes, hacia las ODSs y el último es incorporar una perspectiva de género. Eso se ha hecho en un proyecto de emprendimiento y lo queremos llevar también a otros ámbitos. Y me quedan diez segundos, gracias. El siguiente de los grupos es IT-URJC, Grupo de Innovación Docente sobre el Desarrollo de la Competencia Digital y Optimización del Rendimiento y Satisfacción de los Estudiantes y lo presenta la profesora Raquel Ijón Neira. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Somos siete profesores de la Escuela de Informática principalmente, aunque también tenemos una profesora más con perfil humanista de empresariales y una estadista para ayudarnos en el diseño de los experimentos. ¿A qué nos dedicamos? Pues a innovar en la identificación y desarrollo de la competencia digital, optimizar el rendimiento académico y la satisfacción de estudiantes y profesores. Las líneas principales de actuación de nuestro grupo son la identificación y desarrollo de la competencia digital, optimizar el rendimiento y la satisfacción de estudiantes y profesores, tanto de grado como de máster, emplear metodologías activas y realidad aumentada, tecnologías educativas un poco más punteras, realidad aumentada, juegos serios, redes sociales en la educación, agentes conversacionales pedagógicos, etcétera. Os voy a contar algunas de las líneas de actuación que hemos presentado en la memoria este año. Por ejemplo, el empleo de la gamificación y las nuevas tecnologías en sistemas de la información en el grado de comunicación audiovisual, para ver si promovían efectos innovadores, tanto en el rendimiento como en la satisfacción de los estudiantes y cómo afectó la pandemia en la docencia con la gamificación. También hemos desarrollado enseñanza multimodal digital, usando el modelo WARK, visual, auditivo, lector, escritor y kinestésico, para personalizar la enseñanza de interacción persona-ordenador en los grados de informática, con resultados muy positivos, enseñanza de la programación o tracción a los futuros profesores de educación infantil y educación primaria de los grados de educación infantil y primaria de la escuela, perdón, de la facultad de educación. Y para ello, como no hay una metodología todavía definida sobre cómo enseñar en estas edades, pues hemos utilizado sistemas visuales de ejecución, como Primary Code y otros que hemos desarrollado en el grupo, Role-Playing, etcétera. También hemos desarrollado acciones innovadoras en realidad aumentada para el aprendizaje con móviles. Alumnos de informática desarrollan la tecnología y alumnos de educación la aprueban en sus clases. Y de esa manera fomentamos vocaciones STEM y competencias STEM. Y ya no me da tiempo a más. Un escape room educativo súper puntero. Y bueno, muchas más. Gracias. Bien, continuamos con Docens, el grupo de innovación docente, Docens, y lo presenta la profesora Pilar Laguna. Buenas tardes. Represento a nuestra coordinadora Pilar Abad, que no ha podido estar. Nuestro grupo de investigación está formado por 11 profesoras y profesoras de las áreas de economía de la empresa, comercialización e investigación de mercados, finanzas y organización de empresas. Realmente, esta convocatoria para nosotros fue una oportunidad, porque no estábamos constituidos como grupo. Mentiría si dijera que éramos fantásticos y que teníamos un proyecto en concreto. Pero sí que nos ha servido para poner encima de la mesa esos objetivos que compartíamos. Y era la inquietud por lo que estábamos haciendo en las aulas. Porque veíamos que el rendimiento bajaba, que la satisfacción de los alumnos no era buena y que todo el mundo, por alguna manera, manifestaba un rendimiento cada vez más bajo de nuestros estudiantes. Y eso nos hizo reflexionar y plantearnos qué podíamos hacer. Partiendo de un diagnóstico, el diagnóstico e implementar metodologías activas y tratar de hacer una buena evolución para crear experiencias de éxito. Esos son los objetivos fundamentales que nos unen a todo el grupo de investigación. Y las líneas principales, pues, tratar de desarrollar esas metodologías en base a ese diagnóstico previo. Tratando de utilizar la tecnología y, de alguna manera, también poniendo en práctica, pues, todo retroalimentando todo el proceso. Actividades que hemos venido realizando, pues, este año pasado un webinar en el que participaron más de 3.000 personas, en las que pudieron conocer de primera mano todos los departamentos de cada uno de los de un hotel desde la operativa, no desde la alta dirección, sino desde el día a día. Y a mí me gustaría innovar diciendo qué vamos a hacer a futuro. Y a futuro estamos desarrollando un programa que es directivos en el aula, otro emprendedores en el aula y otro profesionales en el aula, donde van a poder conocer los alumnos el qué hacer cotidiano desde esas distintas perspectivas. Acercamos la realidad de la sociedad profesional a las aulas. Ese es nuestro objetivo principal. Gracias. Bueno, muchas gracias por la medida de lo posible ajustaros. Ay, que queda la buena, no sé. Que no, que nos cuente la rueda. Continuamos con el grupo de innovación docente, que hay novenido. Y lo presenta el profesor Sanjif Basar. ¿Puedo coger esto? Un segundo. Ya tenemos la anécdota, ¿verdad? Pero todavía no, todavía no. Vámonos, lo pongan. Vale, ¿se va a sujetar? Espera, mira. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿me queda cuántos minutos? 15. Bueno, me voy a ir en las botanas más pedazas a la gente. Muchas gracias. Vale. Nuestro grupo de innovación. PIE. ¿Vale? Play y no ed. Y vamos a ver si puedo hacerlo con una mano. Vale. Somos mucha gente. Lo he puesto en nombre de cada uno aquí. Para que todo el mundo pueda ver. Como solo tengo dos minutos, ya un minuto o 50 segundos. Yo he seguido las instrucciones que decía, áreas de conocimiento. Tenemos química inorgánica y derecho civil. Por química inorgánica tenemos muchas leyes, ¿no? Entonces, necesitamos que los de derecho civil nos ayuden con muchas de las cosas, ¿no? La ley de gases, ley de vol y cosas de este tipo. Objetivo del grupo, una palabra, innovar. ¿Qué significa innovar? Esa es la pregunta que lanzo a todos. ¿Qué significa? ¿Hacer algo nuevo? No solo. Hay que hacer más. ¿Hacer algo con un ordenador? Vale. Hay mucho más. Entonces, nuestro objetivo es levantarnos cada mañana y pensar en innovar. ¿Vale? Líneas principales de actuación. Vale. Tenemos algunas cosas, métodos interactivos con los alumnos. Juegos tradicionales que tenemos aquí. Mira cómo hemos hecho. De la química, ¿no? Vale. Cualquier cosa que puede hacer el aprendizaje más amena, mejor para nosotros. Y luego, el último, estamos haciendo ahora mismo, es el diseño de MOOCs para enseñar al profesor cómo hay que enseñar. Esa es una cosa que tenemos que hacer. Entonces, esto es dentro de un proyecto que tenemos de Erasmus Plus, con diferentes universidades de Europa, Cracovia, Ljubljana, Nápoles, y alguno más que he olvidado, dentro de la European Chemical Thematic Network. No lo sé cómo va a hacer las señas allí. Vale. Vale. Ya lo he hecho. Vale. Casi terminado. Dice que los MOOCs estamos diseñando. ¿Y qué está? Continuous Professional Development. Es una manera de hacer cursos MOOCs para los profesores, porque los profesores normalmente no tenemos una formación formal aquí en la universidad. No como los maestros del instituto que tienen sus cursos de formación. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Te lo cambio. Gracias. Ahora sí. ¿No? Ah. Nos va a presentar su grupo de innovación, el profesor Ramiro Vida, que no ha pedido venir al comienzo. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, perdón por el retraso, es que estaba en un otro congreso de la Carlos III, y es que los profesores a veces tenemos una cantidad de cosas y todos teníamos clases en el grupo. Bueno, nuestro grupo de investigación es un grupo que une a profesores que nos dedicamos a las áreas de investigación, comunicación, opinión pública, medios de comunicación, relacionados también con el concepto de crisis como un concepto transversal, y que estamos en distintos departamentos de esta universidad por cuestiones organizativas ajenas a nuestra voluntad. Y precisamente el grupo de innovación ha servido para unificar todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en el mismo departamento y luego nos hemos ido separando. En ese sentido, la mayoría de los profesores estamos involucrados con un grado que es bilingüe y por lo tanto buena parte del trabajo que hacemos es integrar a través de talleres, a través, antes hablábamos aquí de seminarios de expertos, para nosotros es muy importante traer la realidad profesional al aula, y sobre todo también a través de la posibilidad que intentaremos desarrollar en los próximos tiempos de un repositorio de materiales que sirvan como caso de estudio, sobre todo teniendo en cuenta que los grados bilingües de esta universidad, pues, precisamente por su novedad y por su complejidad, tienen menos materiales didácticos, menos materiales docentes, etcétera. Para no extenderme demasiado, simplemente decir que, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el reconocimiento, y debo reconocer también a mi facultad, la Facultad de Comunicación, porque gracias al apoyo financiero que nos han dado en los últimos tres años en las ayudas competitivas de fomento de la innovación docente, y que es la única ayuda que hemos tenido en esta universidad para poder hacer actividades, sobre todo traer a gente del mundo profesional, y por lo menos tener la posibilidad de invitarlos, aunque sea, al taxi. Y eso para nosotros es fundamental, precisamente, para poder desarrollar toda la actividad que hacemos. Y espero que en un futuro tengamos más de dos minutos para conversar sobre todas las… Bueno, gracias. Bueno, innovar es adaptarse también a las circunstancias y a lo que viene, así que hemos echado un buen ratito, nos hemos reído, casi hay patinaje artístico y todo, así que, bueno, os vamos a contar en un ratito muy pequeño, ¿vale? La próxima convocatoria, a vuestra pregunta de cuándo, pues, estamos trabajando en ello, lo antes posible, pero nos podemos dar una fecha. Tenemos un montón de objetivos que veréis en la convocatoria, pero, bueno, lo importante en realidad es que os quedéis con la copla de cuál es nuestra intención y, simplemente, es poder ayudaros a todos los profesores y profesoras, estéis en grupo de innovación docente o no, a desarrollar proyectos de innovación, porque, como decía Rainer, pues, a veces, para desarrollar ciertos proyectos es necesaria cierta ayuda. Podrán presentarse a la convocatoria, tanto profes de manera individual como en grupo, como conjunto de profes que no estén en equipo ni en grupo ni nada. Así que, sabéis que tenemos poco tiempo y que, además, llevamos toda la semana de la innovación docente hablando de lo importante que es dar voz al alumnado, que participe, que hacerle protagonista de su aprendizaje, de la enseñanza y de todo, y nosotros queremos hacer eso con vosotros. Es decir, ¿quién mejor que las personas que van a solicitar los proyectos de innovación educativa para que nos digan qué necesitan? Por tanto, ahora, en cuanto la tecnología funcione y nos deje, ya está. Vale. El de las tecnologías es Oriol, lo siento, yo soy la analógica. Bueno, pues, vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, qué mejor que, como hacía esta mañana César, pues, entrar todos en un Google Lab. Seguramente sabréis entrar, ¿no? GoogleLab.com, ¿vale? Y, entonces, cuando os pira el código, el código es PIE de Proyectos de Innovación Educativa, URJC 2122. PIE URJC 2122. En mayúscula, todo el mundo. Y os vamos a hacer una serie de preguntas para conocer un poco lo que queréis, lo que esperáis. ¿Vale? Entonces, os damos un minuto para que vayáis entrando. Sí, Google Lab, W-O-O-C-L-A-P.com y el código es PIE URJC 2122. De hecho, lo podéis ver ahora en la presentación. ¿PIE URJC 2122? Sí. No, .com. Google Lab.com. Claro, sí, porque os voy a dejar aquí estar con vuestro usuario de dominio único. Vale, ya veo que vais entrando. Tenéis que entrar a través de Aula Virtual. Y luego el código es PIE URJC 2122. ¿Y por qué algunos y otros no? ¿Eh? La identificación. Ah, la identificación. ¿Visita del evento? Vale. Venga, ahora, otra vez. Para los que... ¿Ya? ¿Podéis entrar? ¿Actualizad? Ya sí deberíais poder... ¿Sí? ¿Estáis entrando con PIE URJC? ¿Actualizad el navegador? ¿Ir para atrás y para adelante? ¿Sí? Se no entiende bien. Ah, ¿tiene? ¿Sí? No, ahora. Ahora. ¿Sí? o como lo veis como lo veis mejor proyectos con presupuesto o sin presupuesto quizá no hace falta si quieres gracias entonces la primera pregunta era proyectos de innovación educativa con o sin presupuesto y teníais que elegir la siguiente pregunta es ¿y ese presupuesto para qué? ¿vale? desde ahí ya directamente con texto podéis escribir vuestras ideas y sugerencias en esta pregunta se trata de ser realistas ¿vale? 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 muchas gracias por todas las aportaciones que estáis haciendo vamos a pasar a por la siguiente sobre todo para presentaros todas las preguntas que hay en la encuesta y podéis contestar ¿vale? ¿qué tenéis en mente presentar para los proyectos? ya no para lo que lo queréis sino qué tipo de proyecto tenéis en mente presentar ¿vale? cuando salga la convocatoria ¿vale? y os vamos a poner la última pregunta queridos reyes magos ahora ya pues poneros a pensar a lo grande ¿vale? que es lo que os gustaría pedir y vamos a hacer una cosa mientras estáis escribiendo vuestra carta a los reyes magos deciros que los tres estamos a vuestra disposición desde el CIEP y que nos vamos a despedir y que os vamos a dejar concentrados escribiendo mientras preparamos la siguiente mesa muchas gracias por venir muchas gracias a todos los grupos que habéis presentado y por favor los profes y las profes que no hayáis recogido vuestro certificado de docencia coged lo que está ahí fuera ¿vale? gracias temas certificados de los grupos de innovación docente que habéis presentado os irán llegando no os preocupéis en vuestra carta a partir de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!